Muchas bendiciones, qué gozo es saludarte en el nombre del Señor y desearte las bendiciones del cielo. Te saludo a tu amigo el pastor Yeuris Ferreira y me siento muy feliz y contento de compartir contigo otro video, otro contenido que tiene como propósito y objetivo ayudarnos a crecer en la fe del Señor Jesús. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal, darle un clic al botón de suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones cuando estemos posteando nuevos materiales. Hace unos momentos atrás estaba mirando las noticias y me encontré con este video que captó poderosamente mi atención. Un periodista de República Dominicana dijo lo siguiente en relación a la Biblia. Escuchemos. Pero no hay una cosa que haya generado más fe y ni un que la Biblia. Y la Biblia tiene cuatro mil años. La Biblia es la que ha generado los mayores fake news de la historia de la humanidad. Es la Biblia. Hablándole mentiras a la gente. Entonces, esos son fake news. Nos preguntamos, ¿tiene él razón? ¿Es la Biblia una fuente de desinformación o de noticias falsas? Al escuchar este periodista me doy cuenta de que no ha estudiado a profundidad el relato bíblico. La Biblia es fidedigna en las informaciones históricas y sobre todo en lo que se refiere a las informaciones o a sus verdades proféticas. Es verdad que muchas personas han utilizado la Biblia para llegar a conclusiones erradas y han dado falsas noticias o falsas expectativas en relación a lo que la palabra de Dios presenta. Sin embargo, no podemos decir que la Biblia es fuente de desinformación. Todo lo contrario, la Biblia está llena de noticias que llenan el corazón de alegría, de paz y de seguridad en el tiempo, en un tiempo como este de incertidumbre. Solamente tomemos como ejemplo las grandes profecías de la palabra de Dios. Se nota que el periodista no conoce o no ha estudiado el mensaje profético que presenta la Biblia. La Biblia es el único libro sagrado que contiene profecías. Es más, solo el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, presenta más de dos mil profecías predictivas, las cuales se han cumplido todas de forma exacta. Podemos citar muchas de esas profecías, pero solamente como ejemplo hablemos del capítulo 2 de Daniel, donde se presenta el levantamiento y la caída de las cuatro grandes monarquías o imperios que han pasado por esta tierra o por la historia de este planeta. La Biblia profetizó muchos años antes el levantamiento y la caída de estas grandes monarquías. También podemos hablar acerca de otras profecías que la Biblia ha puntualizado. Por ejemplo, las profecías mesiánicas que presentan el nacimiento, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Allí registradas en el capítulo número 9 del libro de Daniel, vemos cómo de forma exacta la Biblia predice la aparición del Mesías y cómo esto se cumple. Y así puedo seguir mencionando profecías y profecías que presentan o presagian buenas noticias y noticias fidedignas exactas que la Biblia ha presentado. Decir que la Biblia es el libro que ha dado más falsas noticias es no conocer el mensaje de las sagradas escrituras y tampoco ignorar también las grandes profecías, las cuales se han cumplido todas de forma exacta. Pero hay algo que debemos entender. Es el hecho de que la Biblia ha dado la más grande noticia que la humanidad algún día haya escuchado. Y es que Jesucristo nace, muere y resucita por nosotros. Sí, es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Así que la Biblia es un libro, es una fuente de buenas noticias. Quiero decirte y quiero decirles, queridos amigos, que escuchar a personas decir que la Biblia es una fuente de propaganda, de noticias falsas, quiebra mi corazón. Pero también me llena de alegría porque esto confirma una gran verdad. El hombre podrá hacer cualquier cosa en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre.